Y en más información le comparto que ha sido el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional de la Sedena por sus siglas, Luis Cresencio Sandoval, quien informó que ha sido Zacatecas quien tiene el primer lugar a nivel nacional en tema de extorsión, delito que además tiene una tendencia a la alza. Asimismo adelantó que en el tema de homicidio doloso se tiene una tendencia también a la alza, aunque ocupa un cuarto sitio, así lo declaró. La incidencia delictiva, tenemos que Zacatecas tiene el primer lugar en extorsión, con una tendencia hacia la alza, vamos a ver adelante las gráficas de cada uno de estos delitos. En secuestro, el segundo lugar, pero con la tendencia hacia la baja. Homicidios dolosos, el cuarto lugar, la tendencia hacia la alza. Trata de personas, séptimo lugar, con tendencia hacia la baja. El robo de vehículos, catorce lugar, también con tendencia a la baja. En el robo de transportes, veintidós lugar, con tendencia hacia la alza. En robo a casa habitación, veintiséis lugar, con tendencia hacia la baja. Y en delitos de impacto, tiene el veinte lugar, es decir, reunidos todos, el veinte lugar, con una tendencia hacia la alza. Vamos a ver cada uno de ellos. En extorsión, en julio, que es la información, la última información que tiene el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que está basado en las carpetas de investigación, pues hay veintiocho eventos de extorsión. En julio, la tendencia es hacia la alza. Aquí lo vemos también en el acumulado y en la gráfica. Adelante, en secuestro, en julio, no tuvimos ningún evento aquí en el estado. Tiene un segundo lugar, los números son reducidos. Tiene seis nada más en lo que va del año, más de la mitad del año. Y su tendencia es hacia la baja.